Y espera por favor, te suplico que no deslices, si en estos momentos estás pasando por una aflicción, alguna prueba en tu vida, te invito a que te quedes a ver este video, hoy el Señor tiene un hermoso mensaje que será de bendición para tu vida. Ey, pero te quedasteis, y me alegro demasiado, ya que esto no es ninguna casualidad, es porque hoy el Señor te dice en Romanos 5.3, y también nos gozamos en las aflicciones, porque nos enseña a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar pruebas, así nuestra esperanza se fortalece, y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios nos llenó de nuestros corazones de su amor, por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos dio. Señor, quiero decirte que a través de esta prueba que estás pasando, Dios está probando tu corazón, para que confíes y dependas simplemente de Él, quizás en estos momentos ya no te quedan fuerzas, pero tienes que tener fe, ya que el Señor todo lo puede y todo lo hace, así que permite morar por ti, cierra tus ojos y levanta tus manos. Señor, bendigo la vida de esta persona que está pasando por una prueba, alguna aflicción, algún problema o alguna preocupación, Señor, Tú lo superas, Señor, y Tú dices tu palabra, Señor, que Tú nunca nos darás una carga que nosotros no podamos soportar, Señor. Bendigo la vida de esta persona, Señor, dale paz, gozo, Señor, y felicidad en su corazón, Padre, multiplícalo y bendícelo, amén y amén. No olvides compartir el mensaje del Señor, Dios te bendiga.